El asedio anterior y el tratador de la cañabresa ha sido descalificado por la monedla. El asedio anterior y el tratador de la cañabresa ha sido descalificado por la monedla. El asedio anterior y el tratador de la cañabresa ha sido descalificado por la monedla. El asedio anterior y el tratador de la cañabresa ha sido descalificado por la monedla.